Y tuvo que ser tu boca, tuvieron que ser tus ojos Y tuvo que ser tu boca, mentirosas de querer Mentirosas de querer Y fue tu marchió, sería la que a mí me volvió loca Lo mismo que otras mujeres Tuvo que ser tu persona, tuvo que ser aquel día Cuando tu boca cachona me dijo que me quería Tantas cosas, tantas cosas Me dijiste tantas cosas que a tu embrujo me rendí Engañosas, engañosas, todas ellas engañosas Pero yo me las creí Los cursos tuve parar y hasta el corazón perdido Cuando tus labios enamoraron, trajeron pasos cerrados Como a nadie atacaría Como a nadie atacaría Como a nadie atacaría De tu engaño y tu falsía A mí no me importa nada Y pensando que me has querido Y pensando que me has querido Engañosas, engañosas, engañosas Engañosas, engañosas Todas ellas engañosas Como a nadie atacaría Como a nadie atacaría Como a nadie te querrán Los cursos tuve parar y hasta el corazón perdido Cuando tus labios enamoraron, trajeron pasos cerrados Cuando tus labios enamoraron, trajeron pasos cerrados Como a nadie atacaría 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 Como a nadie atacaría